Prácticamente no nos beneficia porque son centavos y a veces bajan para el otro día amanece y ya subieron otros dos centavos más. En este ahorita por ejemplo estamos viendo el diésel está a 20.49, entonces aumentan y luego bajan y luego aumentan, no ha beneficiado para nada. Pero de hecho pues tenemos que servir a la sociedad y esto es precisamente el trabajo de nosotros como transportista, como urbanero o como suburbano es servir a la sociedad. La situación que prevalece va a pasar por lo menos unos 3, 4, 5 o 6 meses para lo mejor que tenga que bajar la gasolina o el diésel, los insumos que el gobierno a nivel nacional estamos viendo. Pues en realidad es un problema que la sociedad tiene que intervenir, tiene que apoyar, de lo contrario no vamos a poder hacer nada. El gobierno federal está haciendo su trabajo, se está descubriendo las cosas como están, pero nosotros lo apoyamos, en lo particular nosotros como equipo lo apoyamos precisamente para poder llegar hasta el fondo del problema, la problemática que tiene la gasolina, por lo bochicolero y todo eso. Pero lo más importante es que bajen el precio del gasolina, pero ¿cómo? Pues necesitamos precisamente ver al gobierno federal para ver cómo se hace, no va a haber nada ahorita en este momento, al contrario se está incrementando.